Aquí vas a poder construir la casa de lujo de tus sueños y lo importante es que va a estar muy cerca de la ciudad de Cali y está en donde celebran cada año el Mono Núñez. En Ginebra Valle del Cauca, vamos a colocar el sombrerito porque está haciendo bastante calor, en donde se come o se toma el mejor sancocho en leña de Colombia. Ginebra Valle del Cauca se caracteriza por su gente, se caracteriza por su tranquilidad. Es un pueblo donde tenemos surti familiar, araban Colombia, corresponsales Bancolombia, droguerías, tenemos una fuerte afluente de gente que viene cada ocho días a almorzar, al día de la madre. Entonces están muy bien ubicados. Esta parcelación como tal la vamos a entregar entonces con vías pavimentadas. En la parte de aquí derecho tenemos un lago de 21.000 metros cuadrados en donde hay peces, patos, cachamas, corronchos, de todo. No vas a poder pescar, pero vas a poder más adelante practicar deporte que no sea de gasolina, canovita, bueno, todas esas cositas, imagina una inflotadora ya bien bacana. Entonces de aquí para allá lo tenemos y todas las personas que vayan a ingresar al lago van a tener que ingresar por aquí. No vamos a tener un valor de administración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Colocar la portería, portería que estamos construyendo en este momento y lo que vamos a hacer es dividirnos en todos los copropietarios porque hago parte, soy propietario de un terreno aquí, Séptimo Cielo, es el primer lote que lo compramos entre la Piruche y yo. Entonces lo compramos porque la inversión está muy, pero muy buena y ya te voy a explicar. No vas a pagar administración, lo que vamos a hacer es dividir $10,000 pesos, $150,000 pesos para tener toda la parcelación en un buen cuidado y tenemos un portero allá. Las vías las vamos a entregar totalmente asfaltadas, tenemos vías dobles, es decir, que no es estrecha o no. Por aquí, mi Piruche, está un camión doble troque, si tienes, ostras, aquí te cae. Entonces el nivel está un poco más bajo, ya tenemos la primera capa de roca muerta porque de aquí para acá ya va a ir la vía pavimentada. Este terreno es de 1,260 metros cuadrados, tenemos un frente aproximado de 43 metros por 27 metros, completamente plano y es esquinero. Todos estos lotes que están aquí, que lo estás viendo a través de la tomadera, están completamente disponibles. ¿Esto qué quiere decir? Ve que oficialmente, gracias a Dios, fuimos los primeros en invertir. ¿Por qué? Fíjate que pasó algo muy elegante. Dijimos, listo, vamos a ir a vender, Piruche. Cuando vinimos aquí dijimos, ¿qué? Nos vamos a venir acá, o sea, ¿cómo dirá de buena esta parcelación? Que al vendedor de terrenos y el lote de campestre le vendieron un lote, no, es que... Ah, Piruche, eso es increíble. Entonces, aquí vas a poder construir tu casa de lujo, no se van a permitir construcción de casas prefabricadas. Si a lo mejor tu sueño es tener una casa prefabricada o a lo mejor no te alcanza el presupuesto, es importante que sepas que también tenemos terrenos desde 1,000 metros cuadrados a 90 y a 95 millones de pesos que te voy a dejar. Los links aquí en la parte de abajo. Ahora bien, eres parte de los compitas que no cuentan con 200 millones, 300 millones de pesos, pero quieres invertir, puedes acceder también a mi club selectivo de compitas inversionistas. Simplemente debes de escribir a través del correo electrónico y ahí vamos a agendar una cita, nos vamos a conocer y ya te explicamos cuáles son las opciones de inversión. Aquí vas a poder construir una casa mínimo de unos 200 metros cuadrados, con piscina, garaje cubierto. Bien bacano, bien chévere y con una vista directa, mira, hacia lo que es la cordillera central. Muy bonito, muy chévere, 1,000 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio 28 grados centígrados. Hay días hace más fresquito, hay días hace un poquitico más de calor. Pero aquí es de piscina, de lujo, de guaracha, mejor dicho de todo. Y tenemos abundante agua porque vamos a tener pues agua de acueducto, tenemos rodeados por sequía, el lago y acá inclusive también te podemos construir un aljibe más adelante si lo desea. ¿Sabes qué? Yo allá en Séptimo Cielo voy a construir un aljibe pirucha. Uy, eso es muy necesario compita, eso es muy necesario. ¿Te gusta vivir en Ginebra? ¿Te encantaría vivir en Ginebra? O más bien sos amante de lo frío. A mí realmente me gusta lo frío, lo cálido, pero es que sentir aquí, ve, cuando vengas acá y yo te muestro estos lotes, te tenés que venir con esa billetera de Neki por ir con unos 3 millones de pesos dinámicos porque de una vas a querer separarlo. ¿O no es así? Ojo pues, ojo pues. El día de hoy lo estoy dando el metro cuadrado, 160 mil pesos metro cuadrado. Este terreno sale en 201 millones de pesos, pero te aseguro que cuando construyamos las vías, este terreno va a costar mínimo 240 o 250 millones de pesos. Ahí vas ganado en 50 paqueticos, pirucha. Si quieres comprar 2, 3, 4, 5 lotes, tenemos disponibilidad. Te hago un descuento bien bacano, bien chévere. Te puedo recibir la mitad, te doy un año para que me pagues la otra mitad, cero cuota de interés. Me lo he dicho, somos negociantes y lo que necesitamos es que tú por fin compres tu terreno campestre. Dios los bendiga.